Y si cree que la terminemos mami, porque tenemos que terminarla esta madre que no la vamos a hacer pero también está haciendo un solazo está haciendo un solazo no hombre hay que descansar allá en otras partes hay que echarle ganas no ahí llegó el ingenio martillo martillo martín qué dice muchachones cómo vamos ahí va el subterráneo no es subterráneo de sótano yo pensé que era esta madre la andamos cagando ni subterráneo ni sótano bueno voy a checar acá la obra oye y el cagón allá debe estar cagando en algún rincón así se la lleva el güey no quiere hacer nada buenos días yo sí qué pasa qué cómo anda y bien aquí se checando la obra ajá oye aquí estamos aquí estamos muy bien muy bien qué bueno oye tengo hay unas quejas que está llegando tarde quejas mías claro que sí cómo pues ayer llegaste tarde ah no 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 pero yo llegué tarde porque tuve un percance y por la pared del camión qué pasó no pues es que a un señor se le cayeron 500 pesos ay y tú lo estabas ayudando a juntarlo o por qué no es que yo lo estaba pisando y que como para que para que para guardarse al señor tiene yo sí ya dejando de jueguitos este hay un reporte del corpo que la semana que entra va a haber quién es el corpo corporativo pues el trabajo yo sí 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 este van a correr a todos para que estés pendiente pero cómo cómo correr a todos o sea me vengo de rojo o no no ya hacen payasadas van a correr gente y te tienen que nos mira a ti y nada más que échale ganas oigan pues por si van a correr a alguien que corran al morro el huevuelo y quedan trabajando con mi papá también por favor el payasito qué payaso payasito el que estaba ahí un payaso pero como payaso es payaso el morro sí hay todos dicen que es payaso y hace malabar y hace eventos y eso el que le diga papá es que a mí siempre me ha gustado esa manera de ser payaso ah en serio? sí no de verdad échale ganas ajá porque no todo el tiempo voy a estar contando fierritos tienes que échale ganas tú porque está duro ahorita la situación sí 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 algún día me voy a superar entonces no pues muchas gracias muchas gracias por el consejo pues esperemos que sí pero échale ganas vale vale me voy a superar me voy a superar jajaja que hijo de la chingada que morro será el payaso el que está trabajando con mi papá como dijiste que iba a ser subterráneo no maestro usted fue el que dijo que iba a ser subterráneo yo no mataba jugando pero yo ya sabía que iba a ser piscina usted fue el que dijo su terra el hilo que se debe arriba el hilo ve que vamos a hacer? tira el hilo para allá tira el hilo para allá? si de donde a donde? de allá hasta allá si de allá hasta allá no mas tiro el hilo de aquí a la otra punta? si tiro el hilo para allá hasta allá allá cayó de allá estaba ay payaso como eres tan pelado usted me dijo tiralo para allá yo ya lo dije anda para allá yo pensé que era tirarlo para allá mejor ya dejarlo por las cocas ya vamos a comer qué estás haciendo tirando el hilo y el morro que te ayuda pues es un pendejo porque se fue dice que es payaso y si es payaso y dónde ando ahorita ¿Vas a jugarlo mañana la coca para esto o qué? ¿No sabe? No, no sabe. Se lo preguntaba si es cierto. Ah, chilo, este chilo, esa mano es payaso. ¡Oye, güey! ¡Oye, güey! ¡Oye, güey! ¡Oye, güey! Oye, ¿va? ¿Las cocas? Simón. ¿Qué? ¿Te acompaño? ¿Súbete? ¿A dónde, güey? ¿Cómo que a dónde, güey? Pues vamos nomás que no. ¡Qué bestia! Eh, güey, ya sé por qué tú ya hacías a la bestia, güey. Eres bien chistoso tú, güey. ¡No más! Sí, güey. Eh, güey, ¿por qué te dicen payaso, güey? ¿Eh? ¿Por qué te dicen payaso? Porque soy bombero. ¿Y no eres payaso? Pues porque soy payaso, güey. Por eso que soy payaso, no mames. Eh, güey, yo siempre te lo juro, güey. Siempre he querido ser payaso. ¿Neta? Neta, güey, neta, neta. Siempre, siempre. Ojalá no se ocupe mucho, güey, nomás. Pues yo tengo, no crees que tengo mucho, pero, pero, pues, más que nada viene de familia, güey. Sí, güey, güey. Es, güey, pues, tan perro, güey. Yo aquí trabajo también, ahora, porque aquí hay equipo. Sí, pues, sí, pues. Sí, pues. Así me he visto el sueldo de los fierritas. Sí, te miré ahí juntando fierro. ¿Qué? Estás a mochar, ¿no? Cuando los ganas. Pues. Cuando los venden, una coca, güey. Ah, güey, güey. Eh, güey, ¿qué hicimos eso ya? ¿Cómo? A lo de payaso, güey. Güey, es que la neta, tiene su chiste, güey. Todo más es así de que, de que no vivo a ser payaso, güey. Tiene que tener unos brazos, güey. Ah, no les agarro, güey. Eh, güey, estas tres. Eh, güey, pero sí, sí. ¿Con eso se hace? ¿Cuántos chistes te sabes así, güey? Por ejemplo. Algo más, güey. Pero, 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 por ejemplo, güey, si, si llega alguien y te dice, oye, te contacto por una hora en un evento, ¿cuántos chistes te avientas, güey, más o menos? Pero, güey, ando bien sacado de onda, güey, y ahorita, ahorita hablamos de esa manera. No, pero. El maestro me tiene bien sacado de onda, güey, el maestro me tocó. ¿Qué maestro, güey? El maestro castroso, el gordo, el gordo te pare a botarga, güey, me tiene bien sacado de onda, la neta. ¿Qué maestro? Tonta, Vicasto, no me saca de onda. ¿El gordo, el moreno? ¿El piri? Sí, ándale el piri, dice, dice piri. Esa, es mi papá, el maestro ese. ¿El maestro? Sí, el que yo, yo con ese robo chambeo. Sí. Ah, pero es cura, ya ves que soy payaso. Ah, si te la creí, ya, si, me la creí, si yo estoy en un chato, sus te mystical rastres. Güey, yo no sabía que le dijo este güey. Ah, lo sabía. Me olí al canjón ahorita, cuando íbamos para la tienda me dijo que, que, copaba? Sí, sí, sí. Oye, y de éste, le estaba diciendo. Le estaba platicando en la tienda y le estaba diciendo de campo, pues. Y ya me comenzó a contar un chiste este, bien chill, que se busque, que de gordo, ¿cómo era el chiste? ¿El chiste? ¿Qué te ha contado en la tienda? Ah, no, es una anécdota que chistía hace mucho, pero no se enfoca en una sola persona, pues es de mucha, pues ya asistía a esa madre. Ah, yo pensé que era un chiste, pues. No, sí me ocurrió decirte. Te pasaste de rosa. Pero está bueno, que ha hecho un chiste bueno este. Por ahí, pues, en Ale, pues, uno aprende y dice, ¿y a poco ustedes es el encargado de toda la obra? Ay, no manches, no se encarga de mi mamá, ¿tú crees que se ha encargado de la obra? Pendejo, tú. Este vato se la ve, está bien. Oye, no, yo creo que sí la hace, güey, sí le haces. No, pues, enséñame, güey, y le damos. No, pues, creo que hay unas cosillas, güey, y ya lo ensayamos aquí, pues, un rato que no hacemos nada, pues. No, 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 no. Pero, ¿cuándo, ahorita, ahorita, ya? Pues, podemos echar ahorita, te digo, dos, tres cosillas, y le damos, y le escalamos. Pero, ¿dónde vamos a chambear? ¿Qué empiezas? ¿Se ve esto? Pues, los camiones primero, ¿no? Ah, los camiones. Le escalamos. Puede que, puede que pegue. Pues, los camiones, güey, ¿cómo? Es que yo no voy a chambear a estos, güey. Mira, podemos ir. Y le comienzo a la copa y tomamos los camiones y le escalamos. Pues, podemos escalarle, güey. Pero, si vemos que no lo hacemos, o que no lo haces, pues, la tumba de rollo y seguimos chambeando aquí, pues. Y se viene empacada, güey. ¿Tú nos damos allá? ¿Tú nos damos allá? ¿Tú nos damos allá? Pues, dale. Ya no, dale. No, güey, no, 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 del plano nomás no, güey. ¿Cómo no lo vas a entender, güey? Entonces, ¿cómo tienes que echarle ganas, güey? Pues, sí, güey, pero mira, por ejemplo, aquí dice apagado sencillo. Contacto duple. Eso no, güey. Lo de acá abajo, eso es lo del plano, lo de aquí arriba. Es una lámpara de luz general, güey. ¿Qué onda agarraste, güey? Esta no es, güey. La que te vi yo. ¿Dónde la dejaste? ¿Cuál, güey? ¿Y la otra que te vi yo? ¡Ah! ¡Ah! La tiré, güey. ¡No, manches! Fue con la que me limpie, güey. Es que no traía. Pero, ¿cómo está el pedo, güey? Bueno, ya, para empezar, ¿cómo estás llamada el payaso? Tienes que tener un nombre, ¿no? Ya sé, güey. El payaso Chicoche. ¡Ah, chico, no! ¡Ah, pues Chicoche ya está! ¿Qué canta, güey? El payaso Teletubi. ¡Ah, güey! Tienes que ser un nombre original, güey. Payaso Florecita. Pues... Pues puede ser. ¿Qué? Pero está como que muy... Pero, ¿cómo, güey? Pues se me hace bien con ustedes. Es el payaso. Florecita y algo de eso. Y ya salgo bailando, pues. ¿No? ¿Estás seguro, güey? Que es ese payaso. Sí, güey. Es, güey, siempre ha sido mi premio, güey. Oh, sí, güey. Pero es que yo la estoy viendo... Si tú la mienes difícil, yo la estoy viendo más difícil, güey. ¿Usted cree que no la haga, güey? Mira, güey, velo por este lado. Si nos vamos y trabajamos en los camiones, vamos a agarrar dinero. Y aquí nos pagan 200 pesos el día. En los camiones podemos ganar 150 diarios. ¿No? ¿Por qué está mejor? ¿Qué hacemos entonces, güey? ¿Y si me llamo nomás así como yo me llamo? Yo sí. Yo sí. Yo sí el payaso. No, yo sí nomás. Yo sí. El payaso, yo sí. No, yo sí nomás. Con ustedes, yo sí. Con ustedes, yo sí. Ya salgo, güey. Sí, güey. Bueno, entonces, gira. Y así, güey, así, güey. Tú nomás suéltate y lo que te dije. ¿Sí le entendiste más o menos? Pues... Entenderle, entenderle. Así de entenderle... No. Pero, ¿le damos? Pues que no se trate de le damos, güey. Bueno, si te vas a aventar así, le damos. Tienes que improvisar, machito. Ok, gira. Bueno. Ahí te vas, ¿no? O si quieres, tú me presentas o yo te presentes. Mira, va a ser. Damos y caballeros, voy a presentarles para todos ustedes el único payaso, el más grande, el más simpático, el más sencillo. ¿Así va? Sí, muy bueno. Sí. Donde se te olvide nomás no te quedes callado. Contesta ahí lo que se te ocurra, pues. Ok. Por ejemplo, ¿cuánto es dos más dos, payaso chispito? No. No, güey, pero es que ese man no tiene chistes, güey. ¿Cuánto es la mitad de uno? ¿Cuánto? ¡El ombligo! No. ¿Qué pasa, güey? ¿Entonces? Cierto que no lo vamos a hacer. Ah, me sé este, güey. ¿Cuál? ¿Qué le dijo un tigre a otro tigre? ¿Qué le dijo? ¡Pedro, qué gusto! ¿No? Yo había escuchado a veces, pero... A ver, ¿tú uno? O sea, es que ya te di la hoja, güey, y la perdiste, güey. Cuenta tú el mochilo, tú. Y ya me lo voy a prender yo. Bueno, pues, ir a WhatsApp. Esto era una vez, ¿no? Una tostada. Iban dos tostadas y se encontraron. Dos tostadas. Y le hice una tostada a la otra. ¡Eh, qué rollo tostada! Y la otra. ¡Eh, qué choc! ¿Dónde vas? Ah, voy a la escuela. ¿A la escuela? ¿Y eso para qué? Es que quiero hacer una tostada preparada. ¡Eh, güey! ¿Es neta? ¡Eh, güey! ¡Qué perro chiste, güey! ¡Qué perro chiste, güey! Pues, sí, güey, nomás... Güey, ¿verdad? Neta, güey, que si yo fuera en un camión y te diera cinco pesos. De verdad. ¿Sí crees que nos vayan a dar dinero si nos vamos a los camiones? Yo creo que sí, güey. Pues, vamos a calarle. Le calamos y, como te dije ahorita, si vemos que no acá, pues, ya te tumbas de rollo y sigues lo mismo, güey. Porque... Porque sí siento que no la vamos a hacer. Se me hace gusto. Le damos entonces. ¿Entonces qué? ¿Saliendo de aquí nos vamos? Saliendo de aquí nos vamos. Y nos pintamos y ya. Pues, nos vamos una vez. ¿Y si nos corren, güey? El inque de fue. Es que la gente está haciendo un solazo, güey. Tu papá bien matado. Ya sé, güey. Ya no quiero trabajar en la obra, güey. Ya me salieron ampollas, güey. Ay. Por cierto, voy al baño. Me ando cagando. Sí, güey. Te vas. Tu papá. ¿Estás seguro que no? ¿Cómo te vas a ir, güey? ¿Tienes que no te vas a ir, güey? ¿Cómo te vas a ir, güey? No, no te vas a comer, güey. ¿No te vas a ir, güey? Dale, 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 güey. Todo sea por nuestro rey, güey. Bueno, bendigo, no te vas a ir. Corre, corre, corre. Hey, cabrones. ¿A dónde van? a lo único que te pido